En el mes de la diabetes desde la clínica oftalmológica del caribe queremos generar conciencia sobre esta enfermedad que puede afectar tus ojos de manera exponencial por eso en la consulta del día la oftalmóloga Hildegard Piñeros nos contará más sobre ello, acompáñenos. Hola Doc, gracias por atendernos el día de hoy. Hola Daniela que gusto tenerte aquí en el consultorio. Para empezar la consulta queremos saber cómo afecta la diabetes en los ojos. Resulta que la diabetes puede afectar la lágrima, puede cambiar la calidad de la lágrima, puede además cambiar la calidad de la visión, de hecho esa es una de las maneras que uno tiene para ver si el paciente está controlado o no porque el paciente puede simplemente consultar diciendo no me siento bien con las gafas unos días y hay otros días que me siento mejor y esa fluctuación de la agudeza visual puede estar relacionada con cambios en la glicemia del paciente. También puede generar catarata mucho más frecuente que en un paciente no diabético y obviamente la retinopatía diabética que es uno de los cambios con edema macular que son uno de los cambios que más afectan la cantidad y la calidad de visión poniendo en riesgo a estos pacientes incluso llevándolos hasta el nivel de la ceguera. ¿Cómo se detecta alguna complicación por diabetes en la visión? Daniela, la manera como tenemos de detectar un problema de diabetes en los ojos es asistiendo al oftalmólogo. ¿Qué pasa? Muchas personas van a decir, yo voy al optómetra y estoy con una agudeza visual muy buena, sin embargo el hecho de tener un 20-20 no significa que no haya cambios dentro de los ojos por diabetes, así que hay que asistir al oftalmólogo cuando un paciente es diabético. Por último, ¿cuál es la mejor forma de prevenir una enfermedad visual por diabetes? La forma como tenemos de prevenir un problema de la diabetes en los ojos es un buen control desde el inicio. No debemos esperar a que haya ya un cambio para empezar a controlarnos en el momento que se hace el diagnóstico. De hecho, antes de empezar de tener un diagnóstico, debemos todos cuidarnos de evitar que presentemos una diabetes y si ya tenemos una diabetes diagnosticada, tener un control estricto desde el inicio para evitar las complicaciones como por ejemplo la catarata y la retinopatía diabética. Muchas gracias por su tiempo. Nuevamente, Daniela, un placer tenerte aquí en consultorio. Recuerden cuidarse los ojitos y prevenir es lo mejor que podemos hacer. Asistan al consultorio y estamos todos esperándolos aquí en la clínica oftalmológica del Caribe. Cuidémonos de la diabetes. Ya lo sabes, comprometete a cuidar tus ojos de la diabetes. Pide tu cita con el especialista de forma frecuente y recuerda que el mejor tratamiento es el diagnóstico oportuno.